Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. Esta mañana autoridades capitalinas e integrantes del Comité del Movimiento de 1968 conmemoraron el 41 aniversario de la represión estudiantil del 2 de octubre e izaron la bandera media hasta en la Plaza de las Tres Culturas. Más de 4.000 policías, 327 patrullas y dos helicópteros del agrupamiento cóndores fueron desplegados por la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina para encargarse de los operativos de vialidad y vigilancia durante las marchas. En la India, un equipo de paleontólogos aficionados encontró más de un centenar de huevos fosilizados de dinosaurios del periodo Cretácico. Estos fueron hallados en el distrito de Dar, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Indore, en diciembre del año pasado, y el equipo de paleontólogos retrasó el anuncio hasta confirmar que se trataba en verdad de huevos de dinosaurio. Los nidos tienen un tamaño de más de un metro y los huevos miden entre 13 y 20 centímetros de diámetro. Se cree que datan de hace 140 millones de años. Los expertos creen que estos huevos pertenecen a tres tipos de dinosaurios del grupo de los aurópodos, enormes herbívoros que podían alcanzar una longitud de 12 y 25 metros. Decenas de mujeres semidesnudas se lanzaron a las calles de Londres en respuesta a la promoción de una tienda que regaló ropa a las 25 que llegaran primero solo en ropa interior. Las más de 50 aspirantes tuvieron que hacer fila desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, hora en que abre la tienda, por lo que llamaban obviamente la atención de los transeuntes. En respuesta, agentes de la policía de Londres acudieron al lugar y les ordenaron que se taparan argumentando que podían ofender a las personas que pasaban. Pero eso no les importó a las chicas y las 25 primeras fueron las afortunadas ganadoras de esta curiosa promoción. Les presento a Sue Koldeman, la abuelita que bien podría tener el título de encantadora de serpientes, ya que tiene como mascotas a 45 de estos escurridizos reptiles en su casa de Londres. Snakey Sue, como se le conoce, aseguró que las serpientes son buenas pero no tan tiernas como una mascota común. Esta señora comenzó su colección de serpientes hace 17 años y tiene desde pitones hasta culebras de maíz, por lo que su casa se ha vuelto una de las más seguras. Su última adquisición es una pitón de más de 3 metros de largo y a todas las tienen peceras. Coleman contó que gasta una fortuna cada semana en ratones muertos para alimentarlas y también sus cuentas de electricidad son enormes por la iluminación que necesitan las peceras para calentar a las serpientes. Vean al bebé hipopótamo pigmeo que apenas es más grande que una hoja de lechuga y se encuentra en el zoológico Blitzdorf de Rotterdam. Este tipo de hipopótamos pueden ser domados y son mucho más tímidos que sus parientes conocidos por matar más personas que ninguna otra especie. Los hipopótamos pigmeos están en peligro de extinción ya que hay menos de 3.000 en la vida silvestre. Crecen poco más de un metro de altura, solo la quinta parte de un hipopótamo común, son solitarios nocturnos y necesitan vivir cerca del agua para mantener su piel hidratada y su cuerpo frío. En noticias de tecnología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y Google anunciaron una convocatoria para que estudiantes universitarios del país participen en el concurso Pona México en el mapa. Este consistirá en diseñar versiones digitales tridimensionales de museos, zonas arqueológicas y monumentos del país. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre y los ganadores tendrán premios como estancias en villas arqueológicas, computadoras, viajes y libros. Los resultados del concurso se publicarán el 18 de diciembre en las páginas de internet del INAH y del certamen y los premios se entregarán en el Museo Nacional de Antropología. Ahora les muestro lo que parecería simple vista, una megapantalla en un estadio de fútbol coreano, pero en realidad se trata de una impresionante coreografía humana. Un vagabundo se convirtió en millonario luego de componer una sinfonía sin educación musical después de que su hijo falleciera. Se trata de Stuart Rexford Sharp, tiene 67 años de edad y dijo haber tenido una epifanía de la obra musical y haber escuchado las melodías en su mente tras la muerte de su pequeño. Lo mejor de esto es que la sinfonía Angeli de 40 Minutos ya fue grabada por la Orquesta Filarmónica de Londres y Stuart ha compuesto desde entonces 30 piezas más. ¿Río de Janeiro fue elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2016? ¡Río de Janeiro! La ciudad brasileña derrotó a Madrid en la elección final después de las eliminaciones de Chicago y Tokio en la primera y segunda ronda. La votación de los delegados de la 121 sesión del Comité Olímpico Internacional se realizó en el Centro de Convenciones Vela Center de Copenhague, Dinamarca. Por último, para los que son dulceros, les tengo los que podrían ser los ositos de gomita más grandes del mundo. Miden 22 centímetros de largo, pesan más de 2 kilos y su tamaño equivale a 1,400 ositos de gomita normales. Son hechos a mano en Estados Unidos y están disponibles en varios sabores, como son frambuesa, cereza y limón. Cada oso cuesta 30 dólares y te aporta la impresionante cantidad de 12,600 calorías. Puedes comértelo, regalarlo, cuidarlo como si fuera tu hijo, enseñarlo a tocar el piano, bueno, una infinidad de cosas. Con esto nos despedimos, yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta el lunes. Evita ser corajes, ya que según la medicina tradicional china, esto afecta directamente el funcionamiento del hígado. Las personas intolerantes y corajudas generan un amargo sabor de boca, sufren de dolor del lado derecho debajo de la costilla, tienen fuertes dolores de cabeza, le salen más manchas, cafés en la cara y acné. Bueno, una infinidad de problemas a la salud. Esto también fue comprobado por un estudio de la Universidad de Carolina del Norte que aseguró que existen evidencias de las consecuencias a la salud de un fuerte enojo. Las personas enojonas tienen mayor incidencia de sufrir ataque al corazón, presión arterial alta, colesterol elevado y sobrepeso. Así que piensa dos veces y vale la pena enojarte, ya que el único que pagará las consecuencias serás tú. Muchas gracias a esto por hoy, que tengas un lindo fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Gracias!